El Ministerio Público por medio de la sección de descarga de circuito logra la sentencia a cinco personas por cuatro años y seis meses por un delito de contaminación y degradación ambiental toda vez que revoca la sentencia absolutoria emitida por el juzgado octavo de circuito penal a sentencia absolutoria número 5 del 11 de junio de 2020 toda vez que se encuentran elementos de convicción en donde se pudo probar que estas personas utilizaban los terrenos de la señora Majewski en el área de la isla de Taboga como vertedero sin previa autorización de manera ilícita ocasionando daños irreparables al suelo